Comunicas el Curumeño Comunicas el Curumeño Comunicas el Curumeño Comunicas el Curumeño Comercial Santa Fe en el cual había retirado el efectivo. El asaltante huyó después de sorprender a su víctima y despojarlo del dinero cuando bajaba de su vehículo frente al Corbanca de Cumbres de Curume. Participa, te invitamos a formar parte. Contribuye con nosotros haciendo reportes. Te puedes comunicar a través del Twitter o por el correo electrónico Si deseas abrirnos las puertas de tu casa para grabar este noticiero estaríamos encantados de visitarte y conocer tu historia. Hasta la próxima edición. Recuerda, la libertad de expresión se ejerce.